Porque cuando uno quiere su tierra, realmente no hay peros, no hay, digamos, inconvenientes, impases para poder realizar por el bien de Guadalajara. Porque todo se puede, como se dice. Bueno, en cuanto a la gestión actual, el señor siempre comentó, dijo que las cosas se deben realizar de tal y cual manera. Antes que sea alcalde. Antes que sea alcalde, ¿no? Inclusive, trató de millar, sobre todo, a mí. Pero, realmente, como dicen, a ver, pruebalo. Y es tan fácil. Porque, a veces, no hablamos demasiado, pero hacemos más. ¿No? Eso le consta a Guadalajara. Y gracias a Dios, yo salí con la frente en alta. De esos cuatro meses, a pesar que hicimos más de 32 obras dentro de Guadalajara. Ahora, ¿cómo está viendo usted? Ahora, esa persona que usted le criticaba, ¿está sentada en el señor municipal? Bueno, a veces, no es fácil, como lo ven otros de fuera, ¿no? Pero, como le digo, prima, prima lo que es el cariño, el amor, la entrega a tu tierra. Eso debe primar por encima de cualquier interés, ¿no? Quizás, este, intereses políticos, intereses regionales, no lo sé. Pero lo que tiene que primar aquí es el interés cultural. Nuestra tierra está primero, antes. ¿En estos tres meses está habiendo algo nuevo en esta gestión? ¿O simplemente está usted conociendo que el alcalde, la conducta parece que le vence él? Bueno, no se ven todavía obras de trabajo, a pesar que ahora tienen dinero en cualquier cantidad. En esos tiempos que yo estuve, en esos cuatro meses, teníamos solamente el concomún de 200, 800, 200, 800, 200, 800. Y entonces, este, con eso se pudo hacer obras.